Pokémon que no pueden salir de sus juegos. Si jugaron Pokémon Hard Goal y Soul Silver durante los años donde todavía se hacían eventos para estos juegos, es probable que hayan recibido un Pichu Shiny, el cual se utilizaba para activar el evento del Pichu Pico Oreja, el cual es un Pichu con una oreja con picos. Y este Pichu tiene un diseño único el cual solo puede aparecer en este juego, ya que, si intentas transferirlo a una versión nueva de Pokémon, esto o no se podrá, o en caso de que se pueda, el Pichu recibirá un diseño normal. Y he llegado a leer en internet sobre qué pasa si intentas transferirlo, y para comprobarlo quería intentarlo yo mismo, pero la verdad no quiero arriesgar a que mi Pichu se transfiera por accidente.